Bueno, novena captura de corbata. Estas son las ventajas de llegar de noche y agarrar lo desprevenido al pájaro. Otro macho más. Sí, otro macho. Un poquito tiene marcado. Tenemos alrededor de 10 tromperas puestas por todos lados. Nadie no, pero tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Siete tromperas. Desparramadas por todo un lugar, por allá re lejos. Y nos estamos cansando de agarrar. Ya son las diez. Ya son las diez. ¡No! Y se le escapó el pelotudo. Esta cosa le pasa a la Facundo, ¿verdad? ¿Ves? Esta cosa le pasa a la Facundo. A mí me venía así mano menteca, vos se le escapó. El Gilguero llamó y el otro. Bueno, ya agarramos como ocho, ocho, ya agarramos a nueve. Y agarramos una hembra de Gilguero. Ya nos vamos a hacer fecha. Volvemos a la tarde con pega capaz agarramos uno más. Está, ni nada. Encontramos nino también. Está lleno de pichones por todos lados. Un saludo a una pasión por los pájaros y a Gilguero mañana. Vamos a hacer que pasen pájaros. ¡Chao, vamos a la manteca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!